hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube hoy vamos a ver una cocina pequeña 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 espera que toque marcar vamos hacia arriba cuáles son las ventajas de las cocinas pequeñas bueno a mí se me ocurre la primera sería fácil si cuando vienes a la tienda las diseñamos más rápido que las otras bueno mitad mitad porque hay que pensar un montón sale mejor de precio si normalmente sí porque como ya menos muebles pues seguramente saldrá mejor de precio que más no tienes mucho donde pensar y por qué elegir un montón de accesorios y historias que hay por una cocina enorme como no tienen islas ni tienen barras pues tampoco te tropiezas al pasar así que bueno vamos a ver cómo veremos esta apasionante cocina un momento vamos a dar la luz uy no hemos tocado el timbre espera está aquí vamos a dar luz estáis preparados bueno tampoco os penséis que es una cocina mínimamente mínima vale cumple los estándares de cualquiera de las cocinas así que ven ven venga 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 que te enseño que no que no espera a esto es a lo que yo me refería un lineal aproximadamente de unos tres metros cual ha sido el reto en esta ocasión insertar todos los electrodomésticos de una cocina bueno casi todos porque le faltan lavajillas pero le hemos dejado un mueble ahí en previsión que os lo enseñaré al final del vídeo fíjate esta cocina comienza con un despensero un despensero de menos fondo porque aquí en construcción había una columna hubo que resolverlo estrechando su fondo frigorífico con el altillo ya lo hemos visto más veces esas puertas que se regulan y quedan en el punto exacto donde nosotros queremos y esta yo creo que es la clave de la cocina una torre con triple electrodoméstico lavadora horno y microondas súper importante por lo menos para nosotros es integrar esta lavadora porque así conseguimos simular que es un mueble muy importante también que el horno sea de 45 centímetros estos son los compactos nos dejan el microondas a una muy muy buena altura y una parte superior para colocar todos los productos de nuestra cocina ojo también hemos visto en otros vídeos dejar estas rejillas de ventilación es darle futuro a nuestros electrodomésticos como tener un espacio extra en la cocina con una campana de integración fíjate aquí dentro tenemos nuestro módulo de la campana pero además tenemos un espacio fantástico para guardar pequeños artículos de nuestra cocina habíamos visto la mayoría de los electrodomésticos en esta cocina pero sabéis que para instalar la placa tuvimos que recurrir a un bajo placa de 70 centímetros con esto conseguimos un espacio extra para separar la inducción del costado visto quería enseñaros lo bien organizado que están estos cajones y además sabéis que que lo interesante de un cajón es que se mantenga fácil ordenado no ordenar un día y que luego sea una tortura y con estos sistemas de separación entre tapas y hoyas conseguimos tenerlo ordenado muy fácilmente los cubos de basura en tu cocina ya no serán un estorbo ahora pueden estar dentro del mueble del fregadero no ocuparte espacio y no dar olores y además para que tengáis productos de limpieza lo pequeño en el cajón pequeño es la manera de tenerlo todo ordenado lo decía antes que hacemos si no sabemos si queremos el lavavajillas o no se puede instalar un mueble que ocupe la misma posición y lugar donde iría el futuro lavavajillas y además en este caso con tres cajones interiores mucho más fácil de acceder a todo el contenido que tenemos dentro negros telares silestone un negro con esas pintinas brillantes blanco brillo para las puertas y gola negro componen esta bonita cocina te ha gustado si quieres ver más vídeos como este solo tienes que entrar en nuestra página web www cocinas cjr.com allí encontrarás enlace a todas las redes sociales pinchando arriba es muy sencillo entrarás en nuestros perfiles donde somos súper súper activos te van a encantar si te ha gustado este vídeo compártelo en las redes sociales estoy seguro que alguno de tus amigos le puede ser súper útil yo me despido darío el colino de cocinas de jr adiós ping ping tang 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 y me recomendamos dejar la lavadora integrada espacio al costado a todo